Hola, ¿qué tal amigos, amigas, estudiantes de español que sé que hoy estáis deseando aprender cosas nuevas sobre esta maravillosa lengua que, bueno, pues ha hablado Cervantes, ha hablado Quevedo, ha hablado García Márquez también, por supuesto, aunque no sea español, o Vargas Llosa. Bueno, pues hoy os tengo preparado para que habléis como esas eminencias, como esas eminentes personas que tenían un uso pulcro, un uso preciso del lenguaje español, os he preparado una clase de vocabulario avanzado para hablar acerca de las casas. Así que, si queréis hablar también como Vargas Llosa, como Quevedo, como Góngora, como Cervantes, os aconsejo que os quedéis y toméis nota en esta lección. ¡Porque vamos a empezar! Quiero empezar por una palabra cuya raíz es casa, ¿de acuerdo? Tenemos cas, con una terminación diferente, me refiero a casucha, porque claro, cuando decimos casa definimos una construcción a la que todos podemos poner una imagen, pero tipos de casas hay muchas. También podemos precisar, con vocabulario que está registrado en español, pues esa tipología o esas diferencias que existen entre las casas. La casucha es una casa pequeña y mal construida. Si quieres referirte a un tipo de casa que tiene esta definición, pues en lugar de utilizar casa y decir que es una casa pequeña o es una casa que está mal construida, sencillamente dices casucha y has matado un montón de pájaros de un tiro. ¿De acuerdo? Primera palabra, por lo tanto, casucha, una casa mal construida, una casa pequeñita, humilde. La siguiente casa o construcción de la que os voy a hablar es un barracón. Un barracón está destinado, por ejemplo, para las tropas cuando se movilizan, ¿sí? O en los campos de concentración también había barracones para alojar a todas las personas que estaban ahí. Y un barracón viene a ser una construcción ligera, una construcción que es fácil de construir y que suele tener una forma muy sencilla. Es un rectángulo, ¿de acuerdo? Un rectángulo que se puede alargar más o menos. Hay barracones también, por ejemplo, en los colegios. En los colegios hay una especie de rectángulo, ¿de acuerdo?, tridimensional en el que se alojan estudiantes, en el que hay estudiantes, cuando, pues, por ejemplo, el número de alumnos crece en el colegio o hay una clase más, sin embargo, no hay espacio suficiente. Lo que suelen hacer las instituciones educativas, lamentablemente, en lugar de mejorar la construcción que ya hay y hacerlo mejor, pues suelen instalar barracones, que son, suelen ser metálicos de plástico, de metal y de plástico, y son rectangulares. A eso también nos referimos cuando hablamos de un barracón. Es una construcción que se hace con materiales ligeros, en este caso en el de los colegios ya están construidos los barracones, los traen y los instalan, y en otras ocasiones, pues, se hacen in situ, en el lugar en el que se va a instalar el edificio o el barracón mismo. En los edificios hay escaleras y ascensor. Cada escalera tiene un tramo para llegar a una planta, primera planta, segunda planta, tercera planta, bueno, pues, donde terminan las escaleras y hay puertas, en mi caso, por ejemplo, solo hay una puerta, porque en mi edificio no hay piso enfrente del otro, es un edificio que solo tiene un piso por planta, pero donde termina la escalera, en mi caso está mi puerta, a ese lugar le llamamos el rellano, esa parte horizontal en la que llamamos a cualquier timbre, a cualquier casa para entrar, o esa parte en la que nosotros introducimos la llave para abrir la puerta, la denominamos como rellano, ¿de acuerdo? Bueno, es un vocabulario, como veis, muy preciso, muy específico, para referiros a una parte concreta de vuestro piso, de vuestra casa, en lugar de utilizar muchas palabras. Diremos a esta parte de casa rellano, porque así se llama. Algo que podemos encontrar fácilmente en las casuchas, estas casas que están mal construidas, o que están hechas con un material de escasa calidad, es que hayan agujeros, ¿vale? Pero la palabra que yo os quiero enseñar no es agujero, que también valdría, sino un sinónimo de ella, que es un boquete, un boquete. Cualquier agujero hecho en cualquier superficie, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de casas, y por lo tanto ese agujero es un boquete, y está en una casa, si me refiero a ella. Pero cualquier objeto que tenga un agujero tiene un boquete. Boquete es otra palabra que denomina el mismo concepto que agujero. Un boquete, un agujero. Una casa puede tener boquetes, por donde entra el aire, y pasaremos mucho frío dentro de casa. Así que, bueno, si tenemos algún boquete en nuestra casa, casoplón o casucha, lo que haremos es taparlo. Otra forma de denominar a las diferentes habitaciones que tiene una casa son estancias. Aquí lo que estoy haciendo es proveeros de sinónimos que os puedan resultar útiles para hablar de un mismo lugar sin necesidad de utilizar siempre la misma palabra. Y esto, y esto os lo recomiendo especialmente si estáis escribiendo o si estáis haciendo un examen del DELE, ¿de acuerdo? Si hacemos un examen del DELE, vamos a intentar utilizar el máximo número de palabras, vamos a intentar que estas palabras sean cultas, sean lo más avanzadas posibles, que nosotros conozcamos y sepamos que las estamos utilizando correctamente, y vamos a intentar no repetir siempre la misma palabra, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Si hablo de mi casa, intentaré no utilizar doce veces la palabra casa en mi texto, intentaré utilizar sinónimos, otros conceptos. Si hablo de habitaciones, puedo hablar de salas o puedo hablar también de estancias, que es una palabra más avanzada, más culta, y que obviamente te va a venir muy bien para tu texto escrito, para tu presentación oral en frente de gente, o para hacer el examen del DELE. Hay una habitación que está situada en la parte más alta de las casas, que denominamos con la palabra altillo. Obviamente no todas las casas tienen altillo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi piso, mi apartamento es de una planta, no tiene altillo. Generalmente en los pisos, en los apartamentos, en los edificios, no suele haber altillos. Pero en las casas, en las casas de campo, sí que en algunas ocasiones hay personas que tienen un altillo en el que suelen meter trastos, cosas que ocupan espacio y las sitúan, las colocan, las ponen en ese lugar y de ese modo no las tienen por medio y pueden tener otras partes de casa despejadas. El altillo también puede ser en ocasiones habitaciones, puede haber una habitación en el altillo o una habitación de juegos para niños, se puede ocupar de muchas maneras. Si la casa tiene el típico, la típica forma triangular arriba, pues el altillo está en esa parte final, debajo del tejado, digamos, ¿vale? Y es una habitación pequeña que en algunos casos no puedes ni ponerte de pie. Tienes que entrar agachado, ¿vale? Y bueno, luego tumbarte, sentarte allí o hacer lo que tengas que hacer, pero encorvado. Normalmente es así, ¿vale? Habrá a lo mejor personas que tengan un altillo en el que puedan caminar de pie sin problema. Pero al tener esta forma algunas casas triangular, pues obviamente el tejado declina, empieza a bajar y en algún momento podemos darnos con la cabeza en esta parte, ¿no? En el techo del altillo. Altillo, la parte más alta de algunas casas. La acción que define alquilar es el alquiler. Pero tenemos otra palabra. Yo os quiero dotar de, bueno, pues, un vocablo más avanzado y de más posibilidades a la hora de denominar los mismos conceptos. Este es más avanzado. Esta clase de hoy, esta lección, es para aquellos alumnos que quieren pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado. La palabra que también significaría alquiler es arrendamiento, que a su vez tiene el verbo arrendar, que quiere decir alquilar. Así que, si queréis empezar a sonar más cultos o queréis demostrar que vuestro nivel es avanzado, en lugar de alquilar podéis utilizar arrendar. Y en lugar de hablar de alquiler, podemos hablar también de arrendamiento. Una palabra con la que identificamos a cualquier casa, sea una mansión, sea una casucha, sea un edificio, sea una casa de campo, sea una granja, sea lo que sea, una palabra es inmueble. Un inmueble es sinónimo de casa. Pero sinónimo de casa, con esa acepción, de cualquier lugar en el que pueda habitar una persona. ¿Vale? Estaríamos hablando de un inmueble, de una casa. ¿Sí? Si tú tienes la propiedad de esa casa, de ese inmueble, por lo tanto podemos, y vives allí, podemos denominarlo como inmueble. Ahora bien, si tú te haces una cabaña en medio del bosque y no tienes ningún derecho a habitar allí, no estaríamos hablando de un inmueble. Porque un inmueble también es una posesión. ¿De acuerdo? Tiene este concepto de posesión. Es el lugar en el que vives, es legal, está todo, tienes todos los papeles que certifican que es tu hogar, que es tu casa y que puedes habitar allí, que es legal hacerlo. ¿Vale? Bueno, la denominación para hablar de todas las casas, sean como sean, es inmueble. Hace poquito, hablando con un estudiante, me hablaba y me decía que su casa estaba pegada a otra casa. ¿Sí? Y, bueno, perfecto, yo puedo decir que mi casa está al lado de otra casa, que compartimos la misma pared, mi vecino y yo compartimos una pared, o puedo utilizar esta palabra que fue la que yo le enseñé a mi estudiante, y es adosado. Un adosado es una casa cuya pared es compartida por dos personas diferentes o por dos familias diferentes, por personas diferentes en general. ¿Vale? Un adosado. Estaríamos hablando de un tipo de casa que lo que hace es compartir una pared, porque están pegadas. Antes os he enseñado la palabra estancia. ¿Os acordáis de lo que quería decir? Una estancia es una sala, una habitación de una casa. Pero también os traigo este sinónimo de casa, de cuarto, de sala, de estancia, que es aposento. Tengo que decir que es menos utilizado, que es menos común, y que se utiliza, se utilizaba mucho en la edad media. Se hablaba de los aposentos, de una dama, de su cuarto, de su habitación, de una estancia, de un, bueno, pues en este caso, del cuarto donde dormía esa persona. Pero también podemos hablar de un aposento para decir que estamos en una habitación, en un cuarto, en una sala cualquiera de cualquier casa, que sería sala, fijaos, estancia, habitación o aposento. Vamos ahora con un verbo, que obviamente va a estar relacionado con el campo léxico del que estamos hablando, que son las casas. El verbo es acondicionar. Alguno os puede sonar, probablemente, o podréis asociarlo fácilmente con aire acondicionado. Es ese aire fresquito que sale de un aparato para que en la estación del verano, pues no pasemos mucho calor, el aire acondicionado. Pero acondicionar puede tener el mismo significado que amueblar o adaptar una casa para que las personas que la habiten puedan vivir en ella. Si yo acondiciono una casa, es que la arreglo, es que pongo los muebles necesarios para que pueda habitar, para que pueda estar en ella, para que pueda hacer todas las rutinas que hacemos en una casa. Pues lavarme, ducharme, cocinar, en fin, dormir. Si una casa no tiene cama, no tiene nevera, no tiene una ducha, pues difícilmente va a hacer que pueda vivir en ella, o me va a resultar difícil llevar a cabo las rutinas necesarias de la vida. Entonces, si la casa no está preparada para llevar a cabo todas estas acciones cotidianas, tendríamos que acondicionarla, acondicionar la casa. Algunas personas tienen la fortuna de poder tener una vivienda, otro inmueble, otra casa, para pasar las vacaciones, para ir de vacaciones allí, y estar, pues, un mes, dos semanas, tres semanas, en fin, las que puedan y las que quieran. Hablamos de una vivienda vacacional, en este caso. Es una segunda vivienda, pero que usamos, sobre todo, para ir durante las vacaciones. Este es el concepto que podemos utilizar. ¿Es una segunda vivienda? También. ¿Es una segunda residencia? Sí. ¿Vale? También podríamos denominarlo de este modo. Pero vivienda vacacional pone el énfasis en que es un inmueble, una casa, en la que nosotros, o nosotras, pasamos tiempo durante las vacaciones. Que también es, que también es una vivienda vacacional, una segunda residencia. Lo dije anteriormente, pero ahora quiero enseñaros como concepto, es una entrada dentro de esta lección. La segunda residencia es una segunda vivienda, es un segundo inmueble, al que generalmente, o en el que generalmente, no estás la mayor parte del tiempo. Por eso es la segunda vivienda. Si hay una primera, esa primera es en la que vives habitualmente para ir al trabajo, para llevar a cabo tu rutina, para, bueno, llevar a los niños al colegio. Esta sería la primera vivienda, nuestra casa. Y luego tendríamos una segunda residencia, que en este caso no hace referencia a que vamos a pasar allí las vacaciones, pero puede ser una vivienda vacacional también. Es común en los lugares cercanos a la costa que algunas personas que pueden permitírselo tengan una vivienda, tengan un adosado, tengan un apartamento cerca del mar. En este caso hablaríamos de una segunda residencia, o de una vivienda vacacional, una vivienda a la que van a pasar allí las vacaciones. Una vivienda vacacional sigue siendo una segunda residencia, obviamente. Lo que cambia es el punto de vista, o la connotación que yo le otorgo. La segunda residencia es una segunda residencia que yo tengo, en la que puedo estar menos tiempo, pero puedo ir los fines de semana, puedo ir en cualquier momento, ¿sí? Y la vivienda vacacional tiene esta connotación de ser una vivienda en la que yo paso las vacaciones. Pero básicamente son lo mismo, segundas residencias. Quiero enseñaros ahora la palabra cobertizo, que es un tejado que sale de la casa, que vamos a usar para resguardarnos de la lluvia. También en algunas casas lo tienen, con sillas, con hamacas, para sencillamente sentarte, ver el paisaje, ver la naturaleza. Si estás en un lugar bonito, pues es, en fin, nos relaja, nos hace sentir en armonía y en paz con nosotros mismos estar en este lugar, ¿no? También nos vamos a referir a cobertizo a unas pequeñas construcciones que tenemos generalmente para guardar aparejos del campo, ¿vale? O trastos que tenemos en una segunda propiedad, en una segunda residencia, que generalmente suele estar en la playa, cerca de la playa, o sobre todo en el campo, ¿vale? Metemos herramientas. A esto también podemos llamarlo cobertizo, ¿vale? Tendríamos estas dos acepciones o estos dos usos comunes que hacemos los hablantes de español. Ese tejado, que sirve para resguardarnos de la lluvia, o esa pequeña construcción fuera de casa, que a veces la compras, sencillamente toda entera, compras el cobertizo y guardas cosas que usas para plantar, para cuidar tu jardín en el campo. Cada vez resulta más difícil, con el aumento del precio de la vivienda y del alquiler, encontrar un alquiler asequible. Concepto relacionado con las casas, aquellas personas que no tienen una casa en propiedad, que lo que hacen es pagar cada mes a una persona, al propietario de una vivienda, pues, bueno, viven de alquiler, alquilan una casa. Y lo que busca, y hoy en día más que nada y es difícil encontrar, es un alquiler asequible. Un alquiler asequible es cualquier alquiler que tú puedes permitirte. Con lo cual es ciertamente relativo, ¿de acuerdo?, el concepto de alquiler asequible. Cuanto más dinero tienes, pues más fácil es que para ti cualquier tipo de alquiler sea asequible. En cualquier caso, cuando un español lo usa, lo que quiere decir es que puede pagar ese alquiler, que le resulta o que es razonable. No le parece demasiado caro, es algo que cree que tiene un precio ajustado a la realidad, y que, sobre todo, puede pagar, puede permitirse. Hasta aquí la elección de hoy de español, de Spanish for Spain. Hemos visto vocabulario avanzado relacionado con las casas, con las viviendas. Hemos visto verbos, hemos visto sustantivos, hemos visto partes de casa que se encuentran dentro o que incluso se encuentran fuera de casa. Hemos visto tipos de casa también, hemos visto partes de los edificios. En fin, un vocabulario que probablemente desconozcáis y que os va a permitir que os expreseis como, bueno, personas que tienen un nivel avanzado, que manejan el español casi como si fuera su lengua nativa. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís. Espero veros aquí en Spanish for Spain la semana que viene. Hasta entonces, tened una buena semana y recordad, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos. Chao. Adiós. Un beso.